Para bailar el rico son Para bailar el rico son Aplica tu paso bien sabroso Aplica tu paso bien sabroso Báilale verás Que te va a gustar Para bailar el rico son Para bailar el rico son Rico y sabroso Para bailar el rico son Aplica tu paso bien sabroso Para bailar el rico son Aplica tu paso bien sabroso Para bailar el rico son El rico son Y son ¡Dansón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!